¿Estamos hablando de Qatar 2022? Únicamente tenemos que pagar con las tarjetas Visa del Banco Popular. ¿Vamos al súper? Tarjeta. ¿Vamos a poner gasolina? Tarjeta. ¿Vamos a la farmacia? Tarjeta. Una acción por cada 25 mil colones de compra. ¿Siguen la estrategia? Podrían vivir la experiencia única de las semifinales de Qatar 2022 gracias a Visa. Use su tarjeta y participe. Solicítela ya. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. ¡Gracias!